¡Ey mi hermano! ¡Qué hermano, dígame! ¿Cuánto tiempo? Dime, dime, cuéntame de ti. Cuéntame. Te voy a contar, oye, tengo una novia muy preciosa. ¡Ah! Sí, sí, sí. Tengo, mírate el suegro de Arnau. ¡Ah, pero está súper pegado! Y una hermana, oye, de ella me cango súper bien. Andamos para arriba y para abajo. Ah, y la semana? Cuéntame, cuéntame, cuéntame más. Cuéntame más, y la semana. Muy bien, muy bien. Muy preciosas son las hermanas de ella. Y la tía, que supe que es media jojona, es... No, se trató conmigo con el marido que yo llego de una vez. ¡Ah! Y el marido de la tía, ese otro, conmigo. ¡Ah, por loco! Ganaste con esa gente. ¡Claro! Lo único, lo único que me falta de ganar es el marido de la novia mía. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!